¡Suscríbete al canal! Es para hacer unos cuantos objetivos varios, para los que le falten, para llegar a 50, que es un trofeo Pues aquí va a poder hacer 4 o 5, muy rapiditos y muy fáciles, siempre y cuando tengáis drogas A ver, yo tengo aquí las drogas almacenadas en mi Kelly, que me las he hecho yo, como podéis ver Y en mi Kelly tengo aquí mis droguitas, a ver dónde están Y para que yo sepa, hace falta un Jet Solo uno Un Med X Una Musculeína, ¿dónde estás? Y necesitamos Mentat ¿Y cuál era la otra droga que nos hacía falta? El Psycho, es verdad Vale, pues con estas droguitas que llevamos ya encima Que yo creo que ya llevamos todas las que nos hacen falta Sí, esas son las que nos hacen falta, perfecto Vamos a buscar una viejecita que hay por aquí Y la vamos a matar de sobredosis Que es una vieja que nos dice que prevé el futuro Que predice el futuro Cuando está drogada Así que vamos a buscarla, que es una viejecita así con Con ropa Como con ropa, con un turbante o algo así raro Lleva Una túnica o algo Y es una anciana Es que no me acuerdo ni cómo se llama tampoco Pero vamos, en algún lado tiene que estar De tal forma si tardo mucho en encontrarla Corto el vídeo y lo pongo justo cuando la encuentre y ya está Es esa La tenemos Es esta Es esta, mamá Murphy Yo vivía aquí Hace mucho tiempo Ah, pero el pasado lejano no es tan lejano para ti Debí salir de esa nevera Este mundo es como una pesadilla de la que no puedes despertar, ¿eh? La visión puede ayudarte, criatura Siempre tiene respuestas Solo necesito algo de Jet para ver qué quiere contarte Ahí lo tenéis Aquí tienes Toma Ya tengo un poco A ti también te gusta, ¿eh? Servirá Ahora deja que vuele hasta donde la visión quiera llevarme A Hancock le encanta que le dé droga a la vieja Si eres el hombre que se llevó a tu chico Veo una casa Cerrada a cal y canto Cadenas de un tiburón sonriente Pero hay otra entrada La veo Una llave Perdida y olvidada Caída Busca en las sillas bajo la casa Ellas encierran el secreto Uff, vaya Esto Me ha desgastado más de lo habitual Ahora Debo descansar, criatura Espero que no seas un sí Si hayas venido a enviarme Tengo que pedirte un favor, criatura Es una tontería Pero necesito una silla Algo más cómodo para estos viejos huesos ¿Me ayudas? Claro que sí, hombre Claro Será un placer ayudarte Gracias ¿Veis? Entonces ahora Ya hemos hecho el primer objetivo vario El primer objetivo vario Era darle el jet Ahora, el segundo objetivo vario Es hacer una silla especial Para ella Que tiene que estar aquí ¿Dónde coño está su silla especial? ¿Será en especial? Mira, en especial Están especiales Y es la silla de Mamá Murphy Y se la ponéis Por donde os salga a los cojones Yo se la voy a poner aquí en medio Para hacerlo más rápido Y que venga antes Vamos, Mamá Murphy Ven aquí a sentarte Ya la he construido Hola Tengo que sentarme, criatura Venga Venga, retrasada Mírala ¿Eres tonta? Me temo que ya no soy De gran utilidad En una pelea Pero en mis tiempos La gente me llamaba Murphy La salvación Acabo en su puta madre Tranquila Jodida vieja Si tú no vas a la silla La silla viene a ti No te preocupes Toma Contenta Mamá Murphy Deja que me siente Para que podamos hablar Está aquí la silla Siéntate Está bueno Pues nada Me la llevo Habrá que construírsela Dentro de Kelly A lo mejor Venga Pues dentro de Kelly A ver si te vale Aquí Coliéndole los pies A todo el mundo ¿Ya? ¿Sabéis qué? Que me voy a echar una siesta Y después de la siesta Seguro que ya está sentada La jodida pesada De los cojones Porque luego hay que dormir Hay que dejarla descansar Para entre droga y droga Hay que venirse aquí Y dormir unas horitas Yo creo que con 4 o 5 horas Ya vale Ahora probaremos Para deciros la hora exacta Pues iré probando De menos a más Y a ver cuántas horas Hacen falta justo Para que ella nos diga Venga ya Dame más Vamos a ver si ya se ha sentado La jodida loca esta Sentadita Mírala Mamá Murphy Vuelve luego Debo descansar Para volver a usar la visión Preparados para el futuro Ok pues como podéis ver Dos horitas no son suficientes ¿De verdad debemos levantarnos? Cuando era más joven Ahora estoy vieja Y no podría seguir ese ritmo Mamá Murphy ¿Necesitas la visión? Creo que los Mentats Nos darán la perspectiva adecuada Para observar tu destino Ahí la tenéis Estoy onky otra vez Pidiéndome Pidiéndome Mentats Pues son 8 horas 8 horitas Y la tenéis Aquí tienes A Piper no le ha gustado eso De a Hancock si Veo manos alargadas Que te rodean Todos necesitan ayuda Criatura Todos quieren Que te pongas De su lado Y te guste o no Tendrás que decidir Qué maneras de vivir Siguen perdurando En la Commonwealth Y cuáles acaban No te preocupes Criatura Las drogas Solo Hacen de las suyas Estaré bien Luego Pues nada Ya nos ha dado El tercer varios ¿Vale? Vamos por tres Nos ha dado el del jet El de la silla Y el del Mentats Vamos a dormir 8 horas ¿Me recuerdas a un joven Que con una noche mágica Nunca ha buscado problemas Pero siempre No siempre Ok Voy a mo dormir 8 horas Vamos a que nos dé Que drogan en el sitio Mamá Murphy ¿Vuelves a por la visión? Esta vez Necesito Medex Otra droga Otra ventana Por la que mirar Aquí tienes Aquí tienes Hace que todo De buenas sensaciones ¿Verdad? Empiezo a ver con claridad Estás con La gente Todos colaborando Unidos Veo Una tierra llena Otra vez De esperanza El miedo Desaparece Y los valientes Se unen a las filas Veo Tu heroísmo El símbolo De un mundo Mejor El nuestro No puedo Casi Me quedo Sin respiración Parece Parece Que me va A reventar El corazón Debo Descansar Descansa Descansa Vamos a dormir Otras 8 horitas Y volvemos A dar la madroga No necesitas La visión Para ver Hemos dormido Muchísimas Bien Pues ya está Vamos a por el quinto varios ¿Qué droga necesita usted ahora? Musculeína ¿No? Vamos a necesitar algo duro Para que la visión Siga funcionando Criatura La musculeína Servirá Aquí tienes Toma Con calma Guau Olvidaba Lo fuerte Que es Uf Vale Ya llega Llevas Y la cadena Y la cadena De mando Te protegen Mejor Que el blindaje Más grueso Ay Dios Madre Perdona Criatura Mi viejo Corazón Me ha dado Un par de saltos Estoy bien Solo Necesito Descansar Que loca Que loca Ay Que junkie Mi niña Vamos a dormir Otras 8 Y que me pida El psycho Este lugar Empieza a parecer Un auténtico Obvio Ok Y por último El psycho ¿Necesitas otra vez La visión? Normalmente Mezclo el psycho Con alguna otra cosa Pero esta vez Lo usaré solo Toma Lo tengo Ay Dios Es puro Será un viaje Interesante Lo siento Criatura Pero no veo nada Creo Que la visión Solo quiere Que continúes Por tu propia Senda Pero gracias Por las drogas Quizá La próxima vez Oh no Debí verlo Venir Está muerta Yo no he sido Está muerta No me la puedo creer La duna sobre dosis No sé cómo ha podido suceder Stergers Que viene todo el pueblo ¿Qué ha pasado? Disculpe No puede estar pasando Otra vez no ¿Otra vez? ¿Ya había muerto antes? Hola Me estás tomando el pelo ¿Qué vamos a hacer Sin la visión? O sea que todos Queríais drogarla Para que os diera la visión Hijos de puta Pues nada amigos Eso es lo que quería enseñaros Que os da seis varios Pero luego La vieja se muere Y os quita un pie Porque yo tenía Veinte personas Y ahora mirar Tengo diecinueve En el pueblo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo amigos Se agradece un like Y ya sabéis Perdona Se agradece un like Y ya sabéis Que siempre nos ayuda Y gracias por elegirnos Jugadores